A las 10 de la mañana con 35 minutos de este lunes 13 de mayo, el candidato del PRI Panal y Verde Ecologista de México en la Alianza Veracruz para Adelante por la Diputación Local por el Distrito de Coatepet, Carlos Ernesto Hernández Hernández, presentó su formal registro ante el Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano con sede en Coatepet, acompañado del compañero de fórmula, el empresario Roberto Bonilla Gómez, así como de la mayoría de los candidatos del PRI a presidentes municipales por los ayuntamientos de Coatepet, Jico, Teocelo, Cozautlán, Emiliano Zapata y Ayagualulco, Carlos Ernesto Hernández Hernández presentó la documentación que ya es ahora oficial y que le convierte oficial y formalmente en el candidato que iniciará campaña a partir del primer minuto del próximo 15 de mayo y que tendrá hasta el día 3 de julio para realizar una campaña de 47 días en los cuales buscará convencer al electorado con el objeto de que voten por su proyecto y también en este caso por su fórmula. Carlos Ernesto Hernández Hernández también consideró ante el grupo de personas que le acompañó que el trabajo será arduo, será difícil, pero él confió en que la propuesta, el trabajo y el desarrollo de una campaña respetuosa y totalmente apegada a los derechos y estatutos establecidos por el Instituto Electoral Veracruzano y por todos los órganos calificadores y observadores en Veracruz le llevarán a un triunfo completo y le permitirán poder servir a los habitantes de su distrito. Representantes sociales, representantes de la política en el distrito de Coatepetl se dieron cita en este evento que aunque fue una ceremonia sencilla trajo un desfile de los principales políticos que están participando y que están buscando en este momento ser y obtener algún cargo dentro de las funciones públicas municipales a partir del 1 de enero del año 2014. Carlos Ernesto Hernández Hernández, con el permiso de los integrantes del Consejo del Instituto Electoral Veracruzano, se dirigió al público de la siguiente manera. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un gran día en el que tenemos la oportunidad, mi amigo Roberto Bonilla y su servidor Carlos Hernández, de venir ante el Instituto Electoral Veracruzano, distrital con una recera aquí en Guatepec, venir a solicitar nuestra inscripción para este próximo proceso. Sabemos que el Instituto es el garante de la democracia en nuestro Estado y sabemos de su enorme valía en este próximo proceso electoral. Agradecerles a ustedes, muchos amigos y amigas, alguien en alguna ocasión leí que los mejores, amigos se hacen en la infancia. Yo creo que esa frase debemos actualizarla y de veras que me siento muy contento de tener muchos amigos y amigas que he podido construir, que hemos podido construir junto con Roberto durante el lapso de nuestra vida. De veras, creo que los mejores amigos son en la infancia y muchos más se encuentran en nuestra vida profesional, en nuestra vida de estar en interacción con todos ustedes. De veras que les agradezco por la oportunidad de que nos brinden su amistad, de que nos brinden su respaldo y que sin duda vamos a participar juntos en estos próximos eventos que se ha avecinado. De veras, de corazón, muchas gracias y seguramente vamos a tener un buen día. Reportó para el Sistema Informativo Voz Comunicaciones TV, Juan Osorio Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!